Estamos con Victoria Martínez. Bueno, por fin se le dio de ganar un batracas hoy. Sí, la verdad que sí. Muy contentas, aunque le digo que sea el mapeo, bien felices. Te vi muy bien combinando con la 7. Es una jugada ensayada la que hacen, que tiran a una pared. Sí, tratamos de siempre subir una con la otra porque así nos la dolen, te vemos muy bien. Así que, menos mal que está ella con la renta. ¿Cómo se llama ella? Trinidad se llama. Bien, así le mandamos saludos. Bueno, ¿y para qué estás excursionista? ¿Eh? ¿Para qué estás excursionista y cuánto hace que vos juegas al fútbol? Yo empecé en marzo, más o menos. Ah, bien. Sí, sí. Sí, hace poquito. No llegué a ser año. Bueno, se nota que tenés condiciones. El vedor te eligió como figura. Sí, sí. Ahora tiene 18 horas, así que está la farándula. Te diría un saludo. Sí, pero sí, la verdad que es un lindo equipo. Igual seguimos aprendiendo y todo, pero felices por lo que se está formando. Bueno, muchas gracias.